El hecho que ya solo se hable de las cosas que se dicen de mí... Atención con esto que ha confesado Leo Messi a la prensa en estos días. Sería terrible por todo, por lo que significa. Y es que el crack de Rosario no pierde detalle de lo que pasa en el mundo del fútbol. Y sabe muy bien de lo que hace, tiene muy mecanizado todos los movimientos. La definición de la Superliga Argentina llegó hasta París. Los Messi vibraron con la final que jugaron Boca y Racing ante Independiente y River respectivamente. Leo reveló en la entrevista concedida al diario Olé cómo vivió la consagración del equipo Zeneise. Fue una locura, como todo el torneo argentino muy parejo y pienso que terminó de la mejor manera. Fue espectacular para el fútbol argentino porque se había hablado muchísimas cosas antes de los dos partidos. Y que haya pasado lo que nadie imaginaba fue extraordinario sostuvo el 10 argentino. Miraba el de Boca e iba escuchando al otro. Cuando empató Boca, pensé que ya estaba y lo daba vuelta. En el momento del penal dije, es de Racing, lo mismo que todos. Fue una gran casualidad que jueguen justo los rivales directos en esos partidos definitorios. Manifestó Messi sobre cómo siguió la definición. Y agregó, fue raro por lo que nosotros pensábamos es raro que se dieran los dos partidos como se dieron. Pero en definitiva, como fue, es lo más normal. Pero hay que estar ahí, ¿eh? Bajo esa presión. Obviamente hicieron lo que correspondía. Lo mejor y lo que hay que hacer siempre. Salir a ganar. Respetar la profesión. Siempre jugamos para ganar. Y más claro que ese fin de semana, para el fútbol argentino, imposible. Por tanto, Messi muy pendiente de lo que pasa en el fútbol argentino. Vamos a hablar ahora de Cristiano Ronaldo. Y vamos a ver concretamente. La durísima crítica de una leyenda del fútbol inglés. Al crack portugués. Eric Ten Hag ha hablado fuertemente con respecto al panorama que vive Cristiano Ronaldo en el Manchester United. Hay riñas entre ambos, puesto que todo indica que el luso está divorciado completamente con el equipo y con Eric Ten Hag, que últimamente lo ha vuelto a poner como inicialista. El problema es que Ten Hag recuperó a Anthony Martial, que volvió a anotar en la Copa de la Liga, contra el Aston Villa. El ex del Real Madrid fue titular por la elección del francés. Cristiano Ronaldo ha mostrado caras rebeldes en el Manchester United, molesto por sus suplencias. Cristiano salió de manera apresurada del estadio una vez Eric Ten Hag quemó sus ventanas de cambio ante el Tottenham Hot Purs. Y el ex Real Madrid fue duramente castigado y separado del plantel por varios días. Ten Hag parece tener confianza en él, pues ya lo ha hecho saber últimamente con protagonismo del luso, pero cada vez hay más riñas y disgusto. Si el club respetaba a Cristiano Ronaldo, debieron aceptar la salida del portugués. Sin embargo, eso no estuvo en la cabeza del nuevo proyecto de Eric Ten Hag. Wayne Rooney, ídolo del Manchester United y crítico del tema de Cristiano, volvió a señalarlo en conversación con Touch Sport. Messi y él son sin duda alguna los dos mejores jugadores de todos los tiempos y puedes ir por el lado que desees, pero creo que las cosas que él, Cristiano, ha hecho desde el inicio de la temporada son inaceptables para el Manchester United. Continúa exponiendo el tema de un defensor del luso como Roy Keane. He visto a Roy Keane defenderlo, pero Roy no aceptaría eso. Es una distracción que el Manchester United no necesita al momento cuando están en reconstrucción. Ha de bajar la cabeza, trabajar y prepararse para jugar cuando el entrenador lo necesite. Si lo hace, él será el gran activo. Si no, será una distracción no deseada. Finalmente respaldó completamente a Eric Ten Hag en las filas del Manchester United. Creo que Ten Hag lo ha hecho muy bien. Llegó y está a su autoridad en el equipo. Y por primera vez en dos o tres años, estoy empezando a ver una identidad con el Manchester United que no había visto en los últimos dos o tres años. Ha demostrado su fuerza y su carácter con la forma en que trató a Cristiano en algunos momentos con las cosas que ha estado haciendo. Es el hombre adecuado para el trabajo. Creo que tomará tiempo, pero es un verdadero paso en la dirección correcta para terminar en los cuatro primeros y volver a jugar en la Liga de Campeones, concluyó Wayne Rooney. Por tanto, estas son las durísimas palabras de Wayne Rooney sobre CR7.